Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este programa de Canal UCR, especiales Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Hoy vamos a hablar de los ríos, Río Urbano, una iniciativa ciudadana liderada por Alonso Briseño, quien nos acompaña hoy aquí en el set. Gracias Alonso por venir. Gracias por el espacio, ¿qué le invito a hacer? Bueno, una iniciativa ciudadana muy importante sobre un tema fundamental como es el rescate de nuestros ríos, tan amenazados por cierto, y que ya cumplió ocho años de existencia. Hablando un poco de la historia, de la génesis de esta iniciativa, Alonso. Bueno, con Río Urbano, como bien lo mencionas, es una iniciativa ciudadana que nace quizás más pensando en la necesidad de recuperar un tejido social en torno a los ríos. O sea, que históricamente, digamos, allá a lo largo de unos tres siglos de desarrollo, digamos, de las ciudades aquí en el país, se ha ido perdiendo, digamos, esa relación, principalmente, digamos, quizás en los últimos 60, 50 años, 70. Y en gran medida, digamos, dentro de ese recuperar ese tejido social, mucho lo que se busca es involucrar, o sea, involucrar a la ciudadanía, por un lado, involucrar a la ciudadanía, pero también visibilizar los espacios, digamos, naturales, en este caso, ríos urbanos y sus entornos, como visibilizar y hacer, evidente, que son una parte también de la ciudad, que también es una u otra manera de compartir un rechazo cultural y darle también, digamos, recuperar, digamos, la identidad de estos como... ¿Qué fue lo que te hizo clic con el tema? ¿Qué te llevó a hacer algo activamente en relación con esto? En realidad, mucho surge también de ver el potencial, o sea, quizás la gente quizás piensa que los ríos en ciudad son espacios perdidos, digamos, que pensar que en un río urbano no hay nada que hacer, gran parte, digamos, también de lo que impulsa a hacer es darse cuenta que son espacios que están vivos, que a pesar, digamos, que son, digamos, como los ríos Torres o María Aguilar, que son de los ríos más contaminados, no siguen siendo espacios vivos, eso quiere decir que siguen siendo entornos con un sistema que lucha por mantenerse, la contaminación, por el deterioro, por la presión urbana, y visibilizar esto porque hay mucho potencial de lo que pueden brindar espacios naturales en medio de la ciudad y la gente no conoce, bueno, primero no valora, pero en muchos casos no conoce y no puede valorar también por eso, no conoce que hay muchas áreas verdes en medio de la ciudad que no se están, no sé si la palabra sería aprovechando, pero digamos, no se están... disfrutando, disfrutando. No, ¿cómo ves la dificultad que puede haber en relación con este rescate en el sentido de que hay una generación de gente mayor que creció con los ríos? Es decir, que el río era parte de su vida, que iba al río a bañarse, a jugar, a cruzarlos, en fin, y nuevas generaciones que, como decís, crecen sin que el río sea parte de sus vidas y además con una infraestructura que en algún momento me habías mencionado que les da la espalda, que están invisibilizados, mucha gente ni siquiera sabe que hay un río a sus espaldas. Sí, digamos, también entender que gran parte de la problemática es entender que en los entornos urbanos en la ciudad le dan la espalda. Y de otra manera, por lo menos desde nuestro enfoque, el dar o buscar dar esa cara, o sea, que dejen de ser la espalda, ha sido importante también un poco también del proceso que he buscado, más bien de acercar a la gente a estos espacios, también acercar a que, como mencionaste, digamos, que también a un río urbano también podía disfrutar, o sea, hay bosque al lado, de repente podía hacer un pícnico, puedo hacer otro tipo de actividades. Entonces, es un poco, bueno, en gran medida es cambiar esa imagen y a partir de esa imagen buscar que se genera un cambio de percepción y a partir de eso la gente cambia sus comportamientos y una manera de que se identifiquen y se logren apropiar también de estos espacios. Pero también se necesita un trabajo activo de recuperación de esos espacios para que puedan ser atractivos. O sea, mucha gente podría decir, antes íbamos a los ríos porque nos podíamos bañar en ellos, ¿verdad? Porque los podíamos disfrutar. Ahora quizás no queremos ir porque conforme nos acercamos a ellos hay olores, hay basura, etcétera. Yo partiría, digamos, con una, o por lo menos desde nuestra estrategia, entre esta de reconstruir este tejido social, partiría de tres puntos. Un tema es el de cambiar la percepción, porque mucho, digamos, está condicionado por un rechazo cultural, que también nos limita en quizás esa posibilidad de lo que podría ser. No solo basta cambiar la percepción, sino que es necesario también cambiar los hábitos, el comportamiento, y mucho va por procesos de educación y sensibilización, tanto, digamos, hacia la ciudadanía, pero también uno aprendiendo para poder educar a partir también del ejemplo y transformar el entorno. Que eso tradicionalmente se podría ver también la parte de deterioro, el tema de bien la contaminación, que quizás es lo que más se evidencia, pero entender que también dentro de transformar el espacio, es un tema muy bien de recuperar la parte vegetal, la parte de bosque, la parte de diversidad, pero de una otra manera, entendiendo también que transformar el entorno de los ríos, partiendo de que la ciudad le da la espalda, es importante que de una otra manera estos espacios estén integrados a las comunidades, porque poder recuperar un río, poder recuperar su agua, poder recuperar su bosque, pero si no se hace accesibles a estos espacios, digamos, no se genera el impacto necesario, porque también hay que entender que parte de la problemática es el abandono, a partir del abandono se dan otro tipo de problemáticas, como la contaminación, como la invasión, o sea, se dan muchas cosas, digamos, que se dan en espacios abandonados, y también entender que en la ciudad, en las ciudades los espacios abandonados no tienden a quedar abandonados por diferentes circunstancias, y en muchos casos para los ríos, para mal. Entonces, de una otra manera, proyectos que busquen acercar o habilitar, digamos, de una otra manera, ya sea generar algunos accesos, o hacerlos, digamos, visibles, que la gente los vea, que vuelvan a ser parte de la cotidianeidad, eso permite, digamos, que vuelvan a hacer espacios cotidianos, que también eso es importante. Y otra cosa que podríamos hablar en el siguiente bloque es también de que el río que pasa por una comunidad, pues no existe solo en ese espacio geográfico, ¿verdad? Viene de otras comunidades, viene de otros sectores, y entonces también se necesita como una integridad, una integración más bien de esfuerzos para que el río sea rescatado en todo su ser y no solo donde existe específicamente un lugar. Pero de eso hablamos en el siguiente bloque, ya casi regresamos. Hablamos de la relación entre la ciudadanía y los ríos, y para eso está Alonso Briseño, fundador de Río Urbano, una iniciativa ciudadana que busca rescatar esa relación. Hablaba de la integralidad que se necesita en el abordaje de los ríos, puesto que no existen o no están circunscritos a un espacio geográfico limitado. Sí, principalmente también entender que cuando hablamos de un paisaje o un ecosistema, estamos hablando de sistemas, digamos, no se puede ver de manera aislada, también entender que por un lado, digamos, tanto en su recuperación no se puede ver el río aislado de la ciudad, pero también entender que es un sistema mayor, o sea, que más bien es la ciudad que está en un entorno, un territorio natural, o que se inserta en un territorio natural, y que de una otra manera todos los impactos que se realizan dentro de este territorio, en las diferentes partes, digamos, del entorno urbano, afectan directo o indirectamente el estado del río, ya sea, digamos, río a río, digamos, en muchos casos, que puede afectar de cómo se van sumando, digamos, los problemas mientras va bajando, ya sea de contaminación u otro, digamos. Pero, digamos, entender, por ejemplo, cuando hablamos de un río urbano, estamos hablando de cuencas urbanas, definidas, digamos, por todo ese territorio. Por ejemplo, digamos, si alguien tira basura de un parque, por ejemplo, de esa basura, por la lógica, digamos, de cuencas, cuando llueva posiblemente llegue el caño, el caño de cantarilla, el cantarilla del río y posteriormente al mar. Entonces, también entender o visibilizar que hay muchas relaciones que no estamos viendo, o sea, más bien del impacto que podemos tener en una pequeña acción y quizás no entendemos cómo aquí en San José podemos estar afectando la salud de la gente allá en Huacalillo, digamos, por ejemplo. Y un poco también de entender eso a nivel territorial. Y dentro de esa gran lógica también visibilizar que, al fin de cuentas, mucho parte de las prácticas de la gente, pero también al ser múltiples actores, es un tema amplio de gobernanza también. Un tema de qué acciones, digamos, ya sea como una organización como la nuestra, nos corresponde hacer, qué le corresponde hacer a una institución de gobierno, a un ministerio, a las municipalidades. Plantearlo también de que no es un problema que de repente es responsabilidad o que lo tenga que resolver un entorno, sino que al fin de cuentas es todo. Es un territorio común. Y la ciudadanía, por supuesto, también. Y de una otra manera, sí diría, mucho desde la lógica de Río Urbano, lo que buscamos es trabajar desde ese impacto colectivo. Y de una otra manera, cómo hacer que la ciudadanía se integre y, digamos, forme una parte activa, digamos, en la gestión y recuperación. A propósito de eso, Alonso, son ocho años, ya es un tiempo considerable. Me gustaría mucho saber cuál ha sido la experiencia, qué transformación has visto, cómo se ha desarrollado el proyecto y cómo también se han involucrado las personas en relación con este. Y del mismo estado de los ríos. Ok. Plantear, digamos, recuperar, digamos, lo que decíamos como iniciativa ciudadana y partirlo también desde ahí. Mucho, digamos, desde la lógica nuestra es más que nosotros hacer, es más bien influir en que otros hagan. Y en gran medida por ahí va nuestro, digamos, nuestro enfoque. Y de una otra manera, lo que se busca, digamos, por eso más bien es no necesariamente entrar, digamos, como comúnmente se podría decir, entrar por la culpa o señalar, sino más bien tratar de inspirar y tratar de más bien de construir desde lo positivo. Y a partir de eso atraer a la gente, que la gente realmente se identifique y haya una motivación que sostenga, digamos, un proceso más a largo, mediano y largo plazo. Dentro del río urbano sí se nace siendo también mucho desde buscando estrategias integrales de intervención, bueno, del territorio, pongámoslo así. Y de una otra manera, bueno, dentro de los enfoques que hemos tenido, inicialmente muchos se abordan, digamos, herramientas desde la gestión cultural para acercarse, digamos, quizás a otros públicos o llegar a otros espacios que tradicionalmente no se están haciendo o no se les está llegando, entender quizás también que un reto es cómo llegarle a quien no le importa o a quien no está acostumbrado, por ejemplo, es que digamos... A la gente más, o a las instituciones más indiferentes. También, pero lo diría también en el enfoque, o sea, si te preguntas, bueno, ¿quién va a una jornada de limpieza? A alguien que ya está convencido. Entonces, también, creo que cualquier tema, digamos, ambiental, social, es un poco eso, bueno, ¿cómo llegarle a nuevos públicos para poder ampliar y que realmente tenga ese impacto colectivo? Pero sí has visto respuestas. Sí, realmente, digamos, mucho involucramiento, digamos, también dentro de, quizás poner en contexto, dentro de lo que se hace también desde el río urbano, digamos, por estas épocas del año. De hecho, ayer se celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos y si no hubiera pandemia hubiéramos hecho la Jornada Nacional de Picnico en el río. Esto es, como lo indica, es a nivel nacional. Y de otra manera, lo que busca es incentivar acciones en pro, bueno, acciones en pro los ríos y que la gente se organice. Esto, digamos, en diferentes comunidades del país. Nosotros, digamos, ayudamos a coordinar, pero también se incentiva que múltiples actores, que puede ser cualquier actor, o sea, puede ser alguien, cualquier persona de la comunidad, puede ser una institución, puede ser una municipalidad, una organización, se involucre. También es un tema de que todos podemos ser parte de la solución y partir también, que es más bien, como te digo, más bien de influir en que otros hagan, que la gente se apropie de eso, porque tampoco es decirles qué hacer, pero también dentro de esa lógica, no es solo incentivar y decirle a la gente qué haga, también en muchos casos es poder brindar herramientas. Desde esa parte, enfoco también el tema de educación, que nosotros, digamos, quizás en los últimos años hemos venido fortaleciendo, porque antes, muy en el inicio, era muy la parte cultural y sensibilización, y hemos venido más bien fortaleciendo la parte de educación en el sentido de verla como para que haya un cambio realmente en los hábitos, la gente tiene que tener conocimiento de cómo mejorar sus prácticas, no simplemente saber qué está haciendo algo malo. Alonso, en el próximo bloque podemos especificar sobre ese tipo de acciones para que la gente conozca realmente qué es lo que se ha venido haciendo específicamente para crear o reactivar esta relación con los ríos. Vamos a seguir conversando con Alonso Griseño, fundador de Río Urbano. Ya volvemos. Seguimos conversando con Alonso Griseño, fundador de la iniciativa ciudadana Río Urbano. Alonso, estábamos conversando de las diferentes estrategias que desde Río Urbano se han desarrollado para atraer a gentes con diferentes intereses pero con el mismo objetivo. Sí, nos tomando quizás también esa línea de cómo se vinieron haciendo las acciones o fueron desarrollando a lo largo, digamos, de nuestra existencia como iniciativa. Inicialmente, bueno, como mucha partida de trabajar el imaginario, de las primeras experiencias que tuvimos era mucho desde la sensibilización, desde el arte participativo, mucho, digamos, quizás desde varios enfoques, de un lado, digamos, también desde intervenciones al lado de los ríos, ya sea a través de murales temporales, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, como grandes pizarras donde de manera colectiva se invitaba a la gente a pintar, planteándole las preguntas cómo quieres ver tu río y un poco también de que la gente se apropiara y se diera cuenta de qué es su río, porque eso es importante. Parte también, en muchos casos de los ríos urbanos, la gente no conoce sus ríos, que eso también es gran parte de lo que tratamos de abordar y aquí en Ciudad, parte, digamos, de esas iniciativas que hemos venido impulsando una serie de recorridos, de esta manera, digamos, en algunos casos guiados a través de ríos de Ciudad para visibilizar los espacios de bosques y visibilizar las experiencias comunitarias en recuperación, visibilizar también el entorno y que la gente cambie su percepción a partir de esa experiencia directa. Venimos también trabajando lo que es el voluntariado, quizás con un enfoque, no necesariamente es ir a limpiar por limpiar, sino entender que es un tema de mejoramiento de espacios comunitarios, entonces parte también mucho de no solo estar en un punto y luego ir hacia otro punto a limpiar y desentenderse de ese, sino que darle continuidad a todos los espacios para realmente generar una transformación. Venimos también, digamos, trabajando lo que es una serie de charlas y talleres, bueno, recientemente también adaptados a una modalidad virtual, que eso sí, concretamente, bueno, igual abiertos a la ciudadanía, donde se busca compartir conocimientos, experiencia en torno a abordajes de temas que van entre lo que es agua, ciudad y ecología urbana, eso también, digamos, con diferentes sectores, mucho lo que buscamos es contactar con algún experto en algún tema y más bien nosotros facilitar el espacio para que la gente pueda conocer alguna experiencia concreta, digamos, también se parte también que en algunos casos que conocimiento ya se queda mucho en las instituciones o en la academia y se queda en esos círculos. También nosotros lo que buscamos es ser ese puente entre lo técnico e institucional con la ciudadanía. Ahora que mencionabas lo de las charlas virtuales, era una pregunta que tenía ahí pendiente sobre la afectación del proyecto durante todo este año de pandemia. ¿Ustedes se han sentido como muy limitados? Pues sí, en realidad, digamos, con el tema pandemia, limitados en el sentido de que hay ciertas actividades que se dejaron de hacer porque eran actividades presenciales como en su momento las limpiezas o los recorridos u otras actividades culturales además de que, porque, digamos, partimos mucho de que también nosotros dentro de la lógica es generar encuentros ciudadanos en espacios, ya sea colectivos o espacios vinculados con Río. Entonces, es mucho, digamos, la pandemia es como no puede generar ese espacio de encuentros. ¿Se están reactivando? Nos estamos reactivando, pero sí, digamos, es como introducción, digamos, más bien nosotros realmente con el tema pandemia, porque lo que hicimos fue más bien reenfocar y realmente, digamos, solo estuvimos un mes sin hacer algo, o sea, sin hacer actividades concretas. Y entre eso reenfocar, nosotros nos enfocamos, digamos, en el tema de convertir las charlas en espacios virtuales, que realmente ha tenido su ventaja porque ha aumentado también el alcance y la participación de la gente. Antes era limitado a la gente que podía llegar a algún lugar aquí en San José o algún lugar cercano, pero ahora hasta gente de otros países se integra. También está la producción audiovisual. Y, digamos, sí, también. Dentro de esa lógica, dentro de ese reenfocar, es de la parte de educación, utilizar medios virtuales, digitales. También se ha venido produciendo material gráfico también de neutro en la lógica educativa, que es también para compartir, digamos, por medios digitales. Y también la parte audiovisual, que sí la venimos trabajando antes, pero que hemos venido en este contexto fortaleciendo. Se venía, digamos, manejando dentro... Antes se venía manejando dentro de la lógica de documentar testimonios, de experiencias de río, de gente, en algunos casos adulta mayor o en algunos casos de gente que, de una u otra manera, por sus circunstancias, tienen una relación, digamos, estrecha con algún río en ciudad. Inicialmente era visibilizar testimonios, pero hemos estado, digamos, recientemente con un proyecto enfocado también dentro de la parte audiovisual, pero a un público infantil. Un proyecto, digamos, apoyado por el Fondo de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. El proyecto se llama Pequeñas Voces del Río y lo que busca de una otra manera es acercar a una población infantil al tema, sensibilizarlos y de una otra manera buscar un empoderamiento de esta población, entendiendo que también ellos pueden entender que desde sus mismas prácticas y de su relación con el río de su comunidad, ellos pueden generar un impacto y pueden generar un ejemplo para que haya un impacto mayor. Prácticamente se nos acaba el tiempo, Alonso, entonces solo quisiera que invites a la gente que quiera unirse a participar en Río Urbano, ¿cómo lo puede hacer? Ok. Invitarles a todos y todas a seguirnos principalmente por nuestras redes sociales. Ahí nosotros siempre mantenemos, digamos, una comunicación constante de las diferentes iniciativas. Bueno, nos pueden buscar tanto en YouTube como en Instagram, Facebook, Telegram, como Río Urbano CR, es igual, digamos, en todas las redes sociales. Sí, digamos, hacer la observación de que de otra manera hemos venido reactivando las actividades presenciales, el tema de voluntariado ya estamos, desde finales del año pasado lo estamos reactivando, entonces también tenemos actividades de voluntariado y ahí poco a poco, digamos, estamos retomando la presencialidad. Entonces, de una otra manera invitarles a que se nos unan a nuestras redes sociales para estar informados de las diferentes actividades. Gracias, Alonso, por acompañarnos y hablarnos de este proyecto tan importante de rescatar y de acercarnos y de restablecer la amistad con los ríos. Siga con la programación de Canal UCR en donde hacemos Televisión con Sentido. Televisión con Sentido. Televisión con Sentido. Televisión con Sentido. Televisión con Sentido.